Muy buenos días, 8 de la mañana con 35 minutos en todo el país Arrancando la mañana, muy buen lunes para todos Primer accidente de tránsito de la mañana que nos deposita lo que es Avenida Santos Ortiz A muy poco ya llegando a lo que es Río Bamba Aquí accidente de tránsito en cadena, que involucra por lo menos hasta lo que tenemos ahora Mínimo 4 vehículos, de hecho aquí vemos nosotros A este vehículo, a este Cross Fox El impacto que tiene por la parte delantera Ahí ya vemos al conductor tratando de por lo menos tratar de arreglar el material Y después vamos a empezar a mostrarles a ustedes también Los otros vehículos involucrados aquí Ustedes lo podrán ver acá Bueno, el fuerte impacto que ha tenido este 4K Este vehículo también Quien ha estado por lo menos Anteúltimo en este choque en cadena Que, lo decíamos Veníamos a la Cross Fox Tenemos ese 4K y también otros vehículos acá Y también parece paradójico, ¿no? Pero ya es casi habitual los accidentes en cadena En lo que es Avenida Santos Ortiz Y más que nada a esta hora A esta hora donde la gente va a su trabajo Donde los chicos van a la escuela El C3 que también aquí ha sido parte del accidente Lo tenemos a este Clio Y después, bueno El Cuirlo, donde están tomando declaraciones a cada uno de los conductores Lo importante y para destacar es que No hubo personas heridas Eso es lo más destacable Pero lo que sí, y mencionábamos, ¿no? Lo que siempre a esta hora El tránsito aquí en el lugar Y siempre parece ya habitual Que se originen estos choques en cadena Por lo menos, y lo que uno observa a primera vista Bueno, los vehículos más dañados Han sido aquí este 4K que les mostrábamos recién Ha sido fuerte el impacto Y el daño material aún más Y después La Crow Fox Que también Ha sido partícipe Vamos a ver Vamos a ver si podemos charlar con uno de los conductores Que nos cuente más o menos Cómo ha sucedido Por lo menos para tratar de llevarles a ustedes Con mayor exactitud lo que ha ocurrido aquí Lo importante es que el tránsito no ha sido interrumpido Por lo menos ahora Sí, en una primera instancia cuando se dio este accidente Hay todavía Bueno, partes De algunos vehículos en la carpeta asfáltica Por eso mismo La precaución para Más que nada para las motos Que circulan aquí en el lugar Que tengan mucho cuidado Porque Han quedado algunos restos El personal policial que también está haciendo su tarea Y ya el arreglo entre todas las partes Por lo menos porque los daños materiales que han quedado Son Son bastante Más que nada lo decíamos La Crow Fox Y también Este de acá Este 4K Que Que se ve que ha sido Demasiado fuerte Cómo se ha frenado y demás Porque el impacto Lo ha dañado Mi amigo, ¿cómo te va? Estamos en vivo para Radio Popular Bueno Accidente arrancando a la mañana Pero más que nada Siempre lo decimos nosotros El tránsito a esta hora Siempre acá es complicado Sí, la verdad que Bueno, buenos días Sí, la verdad que esta parte es muy complicada Fue un accidente con suerte Porque ninguna herida Solamente danos materiales Bueno, vos en la Crow Fox En la Crow Fox Bastante ha sido la parte delantera Sí, yo venía del lado derecho Cuando el lado izquierdo La parte es rápida Empiezan a fregar La señal que va delante mío Se tira a la derecha Frena y bueno El impacto No puede hacer nada Lo importante es que no haya erif Exactamente Es el impacto Te agradezco Y un buen día Bueno, una manera de decir El buen día, ¿no? Porque Imagínense ustedes Arrancando el lunes Chocando Bastante complicado Gracias a cada uno de ustedes Que se van sumando Para aquellos que estén Por salir de su casa A abrigarse Porque está fresquito Pero Créanme Que por lo menos Un poco más agradable A lo que han sido Las temperaturas A la semana pasada Ocho de la mañana Con cuarenta minutos En todo el país Y nosotros Como siempre Le damos Muy buenos días A todos ustedes Y gracias Por seguirnos En cada uno de los vivos Que tengan buen día Muchas gracias